Buenos días alumnos, vamos a dar inicio a un nuevo tema donde ustedes tienen que transcribir a su cuaderno y luego enviarla para poderla revisar. Hoy día vamos a hablar sobre la cultura, ¿qué cultura? A ver el tumi, ¿ya? Sí, se representa más el tumi que es el cuchillo ceremonial de esta cultura. Aquí vemos una pared, ¿no es cierto? De adobe, de barro, ¿ya? Con dibujos, ¿no? Bien tallados, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya se recordaron a qué cultura? La cultura Che, muy bien. Entonces, el intermedio tumi da inicio en el año 900, ¿sí? Es un periodo de recomposición de los estados y señoríos caracterizado por la política y cultural del mundo andino y el surgimiento de reinos militares que lucharon por expandir sus territorios. En este intermedio destacaron la cultura Chimú, Tancay, Chincha, Ixasí, Can y Chiribay en la costa. Y en la sierra y cero de la cultura Huanca, Chanca, Lupana, Coya y Chachapoy, ¿sí? Aquí lo estamos viendo. ¿Ya? Como primer punto vamos a hablar sobre Chanchan, ¿ya? Y la cultura Chimú. La cultura Chimú, un descubridor Federico Maxwell en el año 1902. Esta cultura se desarrolló en la costa norte del Perú, en el actual departamento de la libertad. Abarcó los valles de Mochi, Chicama y Virú por el norte. Se extendió hasta Tumbes y por el sur hasta Guarmey. Su capital y centro político fue la ciudad de barro más grande de América, ¿sí? Que era Chanchan. Chanchan quiere decir sol, sol. El término Chimú fue utilizado por primera vez en 1925 por el arqueólogo norteamericano Alfred Tromber. Esta cultura data desde el año 900 después de Cristo hasta 1460 después de Cristo en el que fue conquistado por los Incas. Muy bien, se cuenta que en el siglo XIV el gran señor Takaimán, ¿no? Llegó por mar a las costas del Valle de Mochi. Organizó la población y fundó la dinastía Chimú. ¿Ya? Este dios que llegó en su balsa. Se dice que llegó desde centro de América, ¿sí? Por el Pacífico llegando hasta la libertad. Economía. Pues toda la cultura se desarrolla a través de la agricultura, donde cultivaron el maíz, etcétera, ¿sí? Y aprovecharon el agua a través de ingenierías hidráulicas, construyendo represas, acueductos, canales, poquios y etcétera. Desarrollaron los huachaques. ¿Por qué? Porque era, como están a costes desérticos, entonces hicieron tipo, este, camellones, donde depositaban el agua y sebraban. Muchas veces también utilizaban las chacras hundidas, que ellos esquervaban o cavaban la tierra y donde encontraban la humedad, ahí sembraban. ¿Sí? Muy bien. Lo que le favoreció también a ellos que estaban cerca al mar. ¿Ya? Y ya realizaron la pesca y la ganadería, contribuyendo en forma creciente a la dieta alimenticia de esta cultura de Chimú. ¿Ya? Su más reconocido cultivo fue el maíz. Aquí vemos. Hasta ahora, ¿no es cierto? Muy bien. Organización social y política. Aquí vemos al Chimú Capac, jefe supremo, alaic, curacas y jefe guerreros, el pixilca, conocido como el señor feudal, el parae, los jefes de los campesinos y los llanos, los esclavos, que eran la base de esta cultura, ¿ya? Campesinos y esclavos. Muy bien. El estado de Chimú fue militarista y teocrático. ¿Sí? ¿Por qué? Porque creían en Dios. Adoraban a los muertos, a la luna, hacia, a las estrellas, la fa, el sol, el mar, ni, y animales como el zorro y el búho, donde ellos también tenían un lengua originario que era el quinnang. Arquitectura. Construyeron grandes ciudades, templos y palacios a base de adobo. La capital fue Chanchan, ubicada en la ribera del río Moch, Trujillo, La Libertad. Fue un centro religioso y administrativo, una de las ciudades de barro más grande de la antigüedad, decorado en alto relieve. Pacannamo, ubicado en el valle del río Jequetepeque, cuenta con 50 pirámides truncas y funcionó como centro administrativo. Aquí lo vemos. Aquí vemos Chanchan. ¿Qué significa la palabra Chanchan? Sol, sol, ¿cierto? Muy bien. La metalurgia, ya, ellos utilizaron estos metales como el cobre, la plata, el oro, para hacer trabajos, ya, como el vasoquero, el túmique, el cuchillo ceremonial, ya, máscaras, mantos, pectorales, brazaletes, collares, entre otros. Luego la cerámica, pues ellos también utilizaron la cerámica para poder guardar su chicha o su agua, ya. Esta cultura es la pictórica, su forma más común es son los vasos globulares, aquí vemos, con bases cilíndricas y haces trigo. Bien, aquí lo estamos viendo, base, este, haces trigo, ¿sí? Con dos picos, forma cilíndrica, globular. Muy bien. En las textilerías, pues sus tejidos fueron hechos de lana, de algodón, lana, de lana, de los animales, de algodón y de plumas. Poseían representaciones de seres humanos y de animales en coloraciones brillantes o encendidas. Aquí vemos y están representando a su dios Debra. La ciencia, los chimús tuvieron conocimiento de astronomía, química, matemática, geografía, ingeniería hidráulica. Pero este saber solo fue compartido a nivel de especialistas, quienes utilizaban dicho conocimiento como fuente de sabiduría y de poder divino. Jóvenes, eso es todo. Aquí les dejo la actividad, ¿ya? Las preguntas a los niños que no tienen libro. No se olviden de ilustrar el tema. Y los chicos que tienen libro van a ser la páginas 72 y 73. También no se olviden de ilustrar el tema. Pues bueno, eso es todo. Espero que se sigan cuidando, chicos. No se estén exponiendo a este virus unitar que todavía no pasa, ¿ya? Muy bien. Cuídense. Nos vemos. Chao.